Bienvenidos a la etapa de cabello corto con Añi Yo decreté que este año iba a ser el año en que más me iba a cambiar el look Voy a hacerles como que un update o un contexto de lo que está pasando ahora actualmente Y también por qué no les subí video Hoy vamos a estar pintando esta llama Que la comprobé mi mami Costé 2,50 de hecho a 10 por precio Por acá tengo mis pinceles y el territo para poner agua El cual está un poquito sucio porque había estado pintando ayer y antes de ayer Miren hice esto Y este que es mi favorito Que dice chupala Me encanta Y pues sí, básicamente todos son de cartón de cereal Ya les había mostrado que yo pinto ahí de una manera como para reciclar Y nada, me encantan, me encantan como están Yo los quería poner aquí, o sea literal los quería poner en el tolero Pero pues ya me voy Y voy a aprovechar que ya me voy y los voy a llevar al cuarto universitario de Añi Para que estén allá Porque me encantan, me encantan como quedaron También tengo por acá la pintura Tengo varios colores Ya les he mostrado que son colores Y también tengo por acá un trapo Es el que básicamente con el que he estado limpiando los pinceles Agua por el círculo Ya tenemos todo Y pues obviamente lo más importante es nuestro hermoso lienzo que me encanta Voy a abrirlo Aquí tiene un agujerito que casi ni se nota Voy a buscar alguna imagen por aquí en internet de referencia Para ver más o menos qué colores puedo utilizar Miren, acabo de encontrar una que literalmente se pareció mucho al dibujito que tengo Y lo voy a tomar en referencia Este, me gusta como son los colores Así que voy a pintar primero blanco Que es el color más grande que tenemos Este es un blanco mate Ok, por acá tengo el pincel que voy a utilizar Este pincel es un poquito grueso Así que voy a tratar de pintar las partes más grandes Y ya luego los filos los voy a ir pintando con un pincel más fino Para que me dé precisión Este video que lo estoy grabando Tengo la esperanza de subirlo esta misma semana Lo voy a editar lo más pronto para subérselos Y que estemos en onda Porque se van a venir otros videos Especialmente voy a subir unos vlogs Por todo lo que resta del mes, creo Porque voy a estar viajando Entonces quiero compartirles Un poco de todas las aventuras de mis vacaciones Porque así sigo de vacaciones de nuevo Y bueno Ay no, dije que no quería salirme de la línea Y ya me salí Lo estoy limpiando A ver si se sale No les subí video el día lunes de esta semana Es la segunda semana de marzo Estuve en otras cosas Como ya muchos saben Otros pues Otros se lo imaginan Otros ya lo han visto Por si no me siguen en TikTok Que es donde he subido unos videitos Pues sí Ya terminé con mi relación de tres años Soy una mujer soltera Entonces Tuve una semana un poquito caótica Ya saben En plan Llevar el duelo Entender Comprender Aceptar Que es muy importante Porque Pues son tres jodidos años Entonces Complicado Traté de Hacer otras cosas Para No ponerme mal Y aunque no les voy a mentir Que si estuve toda Bajoneada Pues que ¿Quién no va a estar bajoneada? ¿No? Aquí otra vez me salí Es muy curioso Como Cuando pasa esto Pues tienes una rupturita Te vienen demasiados pensamientos A la cabeza O sea Literal Por mi mente Pasó este pensamiento De Sí sé que sí puedo Pero no quiero Y con eso me quería referir A que simplemente Quería desaparecer Quería huir Quería irme No quería existir Y es feo Es feo saber que Que puedes llegar a tener Ese tipo de pensamientos Porque eso no es lo que yo quiero Yo quiero hacer muchas cosas Y quiero existir Obviamente Y tengo ganas de comerme el mundo Entonces Es feo saber que O sea Algo como esto Te puede hacer Llegar a tener Esos pensamientos Todos negativos Y suicidas Y yo siempre he sido fuerte Así que por eso No hice ninguna estupidez Así que no Solo me quedé tirada en la cama Existiendo Pero yo digo Existen otras personas Que sí llegan a hacerlo O sea Llegan a suicidar Por sentir Este ¿Cómo diría Karol? La tusa Y por si van a empezar A decirme Ay te cortaste el cabello Para hacer el ciclóso No Simplemente que yo Este año Quise Cambiar de looks O sea Yo dije Este año Voy a cambiar de looks Voy a aprovechar Todas las oportunidades Que yo tenga Para cambiarlo Así que quise darle Otra oportunidad A la Angie Con cabello corto De hecho Creo que En unas historias Les había puesto Si les gustaría Que vuelva Angie con cabello corto Y la mayoría Me dijo que sí Entonces yo desde ahí Como que ya venía Pensando Oigan Yo me estoy saliendo Mucho de las líneas Yo creo que mejor Voy a dejar así Y luego Le paso por las líneas Otro color O algo Para que se resalte Ya cambié de pincel Estoy con el más Fíjate Solo lo que estoy pensando Que esto ya era blanco Así que no sé Si tenía que haberlo Pintado de blanco Pero bueno Ya lo hice Ya Voy a terminar Y bueno Por otro lado Hoy quise como que También sentarme Hablar con ustedes En plan Mientras pinto Porque como ya me voy No me voy a poder Llevar esto conmigo Y estoy muy triste Por eso Ya me quedó De elección Que entre menos cosas Me lleve Es mejor No sé por qué Tengo un apego A las cosas Materiales O sea Es increíble Si sé que está mal Yo sé que tengo Que coger en eso Al final de cuentas No es como Celeste haciendo algo A alguien Bueno Al menos No que yo Me haya dado cuenta Bueno Ahí se nota un poco Que lo pinté De blanco Como les dije Creo que no era necesario Pero bueno Ya lo hice Voy a esperar Que se seque Mientras yo cocino Y regreso con ustedes ¿Ok? Estamos de vuelta Si no que pasa algo triste Que parece que va a llover Si escuchan O sea De verdad Les digo que va a llover Pero va a llover Fuerzo Estas dos patitas Les voy a hacer Como una sombra Voy a mezclar un poco Estos dos colores Para que me den un gris Y ya Más o menos Este tono Así que Voy a proceder A pintar Como les dije Esto Y esto Les digo que va a llover Lastimosamente La lluvia No pretende parar Así que ya no voy a poder grabarle Solo le pinté esto Lastimosamente Lo voy a tener que dejar hasta ahí Y lo voy a terminar Después O cuando venga Así que bueno Lo voy a dejar acá Se va a quedar En el mismo lugar Que estaba en antes Obviamente Ya no va a salir El video Que quería que salga Ya no va a salir 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 Ya no va a salir